El sol, pero si a la luna, llorando de felicidad, llorando por el esfuerzo, en una noche que la verdad Marco Cancino va a quedar para el recuerdo como Monarca se aferró a la primera división. Es una noche histórica para el equipo de Monarca, sufriendo durante tres años. Cara de angustia cuando comete el penal. Vamos contigo Paco Redondo. Aquí estamos con la gente de Monarca, Morelia, Mario, todos festejando, abrazando a Raúl Ruiz Díaz. Raúl, 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 hoy es una noche histórica para ti, para la gente de Monarca. Se mantienen en la primera división. No, gracias al esfuerzo de todos, pero dejamos el ama en el campo y muy merecido, muy agradecido y feliz de estar en este grupo. ¿Qué valen estas lágrimas que corren hoy sobre tu rostro? Alegría, todo el sacrificio. ¡Vamos! Creo que no merecemos.